Ustedes ven ahí, el tema es sobre gerencia en salud. Por favor, me van a disculpar que no habilite mi cámara, ya ustedes entienden el motivo, ¿no? Por eso lo voy a hacer solamente a través del audio, ¿ya? Bueno, el tema, como les decía, es gerencia en salud. Un tema bastante amplio, ¿no? Un tema bastante amplio. Vamos a tocar algunos términos que nos va a permitir saber a qué nos referimos cuando hablamos de gerencia, ¿no? Y algunos conceptos. La gerencia en salud no es un término o un concepto que empieza recién, ¿no? En este último siglo, en los últimos años. Como ustedes ven en la diapositiva, se habla inclusive de la prehistoria, ¿no? De la prehistoria donde ya se desarrollaban actividades, ¿no? Actividades que estaban realmente asignadas al individuo, ¿no? A los individuos, ¿no? O sea, al asignar precisamente actividades, ya el individuo tenía que administrar realmente sus recursos para poder desarrollar estas actividades, ¿no? Y precisamente en la época de la prehistoria fue una de las primeras formas, ¿no? De organización social que se tenía, ¿no? De acuerdo, lógicamente, a la realidad. Posteriormente, a través ya de los años, se iban dando, ¿no? Ya cambios en lo que era la administración, ¿no? La administración de las organizaciones, de las instituciones. Por ejemplo, ahí tenemos en Egipto, ¿no? 4.000 a 2.000 años antes de Cristo. Miren, ya de esa época ya se hablaba, inclusive de administración, ¿no? En Grecia, en Roma. En Roma fue una de las civilizaciones que más influyó precisamente en el pensamiento administrativo, ¿no? Y así, a través de los años, el concepto de administración y todo lo que se refería a través de la evolución, ¿no? De esta administración realmente se fue dando, ¿no? En los diferentes países. Y cada uno con representantes, ¿no? Representantes de diferentes teorías que iban apareciendo a través del tiempo, ¿no? Y tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles que iban estableciendo, ¿no? Estableciendo algunos conceptos referentes a lo que era la gestión, ¿no? Tan es así que podemos ver acá, por ejemplo, los antecedentes históricos, miren, de administración. Desde el año de 1525 ya comienzan a aparecer algunos conceptos mucho más claros, ¿no? Sobre lo que significaba la administración, ¿no? Y así se fue dando hasta la actualidad prácticamente donde han habido modificaciones y algunos conceptos que todavía se mantienen, ¿no? Algunos conceptos que todavía se mantienen sobre todo cuando veamos lo que son las teorías administrativas. Las teorías administrativas que han permitido realmente el funcionamiento de las organizaciones, ¿no? En diferentes formas o administración de los recursos con los que cuentan, ¿no? Entonces, ven ustedes toda la evolución que ha tenido lo que se refiere a la administración no solamente en la cuestión de concepto, ¿no? Sino en lo que era la aplicación de estos conceptos a la... a las diferentes organizaciones, ¿no? Que aparecían. Cada uno de acuerdo a la realidad de cada organización aplicaba aplicaba el concepto. Entonces, es importante saber o conocer algunos para no confundir, porque a veces se confunden, ¿no? Se confunde gerencia, se confunde gestión, se confunde administración, ¿no? Como que se manejan los mismos términos, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la... Cuando hablamos de la administración en forma general, ¿no? Porque hay administración en salud también, ¿no? Pero la administración, por ejemplo, en forma general viene a ser la ciencia social o tecnología social y técnica encargada... Miren, ¿ah? Estos cuatro... Estos cuatro componentes, ¿no? La administración encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos. En ese orden, ¿no? Primero la planificación, luego uno vez que uno... Uno vez que uno planifica, organiza prácticamente sus recursos. Y organizados los recursos, tiene que dirigirlos. Dirigir los recursos dentro de esa organización. ¿Qué ha planteado? Y no dejar el recurso solamente a que desarrolle, ¿no? Dentro de esa organización a que desarrolle sus actividades, sino que tiene que tener un control, ¿no? Y después vamos a ver en qué consiste cada uno de sus controles. Y todos estos componentes se refieren a... No solamente a los recursos humanos, ¿no? Sino también a la administración de los recursos materiales, tecnológicos, a todos los recursos con los que cuenta la organización. ¿No? O sea, la administración no se refiere solamente a recursos humanos, ¿no? Sino también a recursos de infraestructura, recursos tecnológicos, organizar todo eso. Y entonces, es en términos generales a lo que se refiere la administración, ¿no? Es la encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar. Los cuatro aspectos importantes de la administración. Ahora, la administración en salud ya está dirigida prácticamente a lo que es el aspecto sanitario, prácticamente, ¿no? Y es el campo relacionado, que está relacionado con el liderazgo, la gestión y la administración de los hospitales. ¿No? Ustedes saben que en salud, dentro de lo que es nuestro sistema, cada organización no funciona aisladamente, ¿cierto? Sino que funcionan dentro de una dentro de una articulación de todos los establecimientos. Y esto ha llevado precisamente a que se formen las redes, ¿no? Las redes hospitalarias. Por eso es que cuando hablamos de administración en salud, hablamos del campo relacionado, como vuelvo a repetir, con el liderazgo, gestión y administración de hospitales, redes hospitalarias y sistema de atención en salud. ¿No? O sea, no solamente hablamos de administración de hospital, no, sino que de toda la red. Porque es un conjunto de establecimientos lo que se van a administrar. Y también los sistemas de atención de salud. Esta administración en salud, lógicamente, se conoce por varios nombres, ¿no? Que se le proporciona uno gestión de salud, gestión sanitaria, gestión de los sistemas de salud, gestión de atención de los sistemas de salud, y gestión de los servicios médicos y sanitarios. No son diferentes nombres que se le conoce a lo que es la administración en salud. Ahora, el proceso de gerencia, ¿no? Cuando ya hablamos de gerencia, entonces, ¿qué es lo que va a... o a qué nos referimos cuando hablamos de este proceso, ¿no? Ese proceso de gerencia es el que va a producir precisamente los acontecimientos, las acciones, las decisiones, las operaciones en el mundo real de las transacciones, ¿no? O sea, la gerencia lo que viene a hacer es transformar los objetivos en resultados, ¿no? Son los procesos que producen precisamente la gerencia, son procesos que van a producir estos acontecimientos o estas acciones, ¿no? Va a transformar prácticamente lo que nosotros estamos planteándonos como objetivo, va a transformar esos objetivos en resultados, ¿no? Eso viene a ser la gerencia. Cuando dice usted, gerencias tus recursos, ¿no? ¿Para qué gerencias tus recursos? Precisamente para conseguir resultados, ¿no? Para que esos objetivos que yo me he planteado al utilizar los recursos, ¿no? Al utilizar los recursos, al gerenciar los recursos, prácticamente se conviertan en resultados, ¿no? Y esta gerencia está compuesta por, es dinámica, ¿no? Está compuesta por la dinámica del conjunto de actividades interrelacionadas entre actores, ¿cierto? Entonces, dentro de una organización, cuando uno gerencia, lo que va a gerenciar precisamente es el conjunto, son las actividades que las van a interrelacionar, ¿no? O las actividades que los mismos actores o recursos de una organización son precisamente los que van a interrelacionar para poder, en base a esta interrelación, tomar decisiones y poder conseguir resultados, ¿no? Entonces, eso es gerenciar, gerenciar recursos. gerenciar significa precisamente interrelacionar, ¿no? Interrelacionar todos los recursos que uno tiene para poder conseguir un resultado, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de gerencia. ¿Cuál es la filosofía de la gerencia? O sea, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de gerencia, hay que tener presente algunos aspectos. En primer lugar, la misión de una organización, ¿no? Si queremos gerenciar, tenemos que saber para qué existe la organización. Esa es la misión. Por ejemplo, un hospital, ¿para qué existe un hospital? ¿Cuál es su misión de un hospital? Es atender a los pacientes, mejorar la situación de salud de la población que acude al establecimiento, ofrecer servicios de salud, ¿no? Esa es la misión en este caso de un establecimiento de salud. Y tiene que estar establecido esa misión para poder hacer gerencia. Otro aspecto que hay que tener en cuenta son la dirección de la gestión, o sea, hacia dónde se quiere ir. y para eso lógicamente tienen que establecerse alineamientos o directrices que nos ayuden, ¿no? Que nos ayuden a dirigir nuestras acciones hacia un sentido, ¿no? En un solo sentido. Por otro lado, también hay que plantear objetivos, ¿no? Si queremos gerenciar, tenemos que tener objetivos, porque si no, si no nos planteamos objetivos, entonces no vamos a saber para qué vamos a gerenciar, ¿no? Entonces hay que plantear objetivos y para conseguir los objetivos, lógicamente, tenemos que tener las estrategias que vamos a seguir para conseguir los objetivos. y también la modalidad de la acción, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestras acciones para llegar a esos objetivos? ¿Cómo vamos a hacer para poder llegar a esos objetivos? Y, lógicamente, como toda institución, tiene que estar establecida las políticas generales, ¿no? Toda institución tiene sus políticas generales y eso ayuda precisamente a que la organización tenga una línea de conducta que se va a seguir por todos los trabajadores, ¿no? Son las políticas que se establecen en una organización y que los trabajadores tienen precisamente que seguir esas políticas, ¿no? para poder conseguir los objetivos. Entonces, esos son aspectos que tiene que tener una organización para poder para poder gerenciar. Ahora, ¿qué es un gerente, no? Pues siempre hablamos gerente, decimos, ¿no? Es el gerente de la organización, tú eres el gerente del... Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de gerencia, cuando hablamos de la dirección de salud, decimos, ¿no? El gerente de la dirección de salud, el gerente de alguna empresa, por decir, ¿no? ¿Pero qué cosa es un gerente, no? Es el cargo de dirigir una empresa o una sociedad, es el que dirige y de conducirla eficientemente hacia metas previamente fijadas. Es el gerente el que va a dirigir, ¿no? El que va a dirigir viene a ser el gerente y tiene y dentro de sus múltiples funciones, porque son varias las funciones que tiene un gerente, una de las principales precisamente es que representa a la sociedad o representa a la organización frente a terceros, Es el que se va a encargar de la representación prácticamente de la organización frente a terceros y es el que va a coordinar todos los recursos a través del proceso administrativo, ¿no? El gerente es el que coordina todos los recursos, es el responsable, ¿no? de coordinar todos los recursos con los que cuenta la organización y es el que va a representar también a la organización. Ese viene a ser el gerente. Ahora, ¿qué es gestión? No, porque ustedes están viendo, ¿no? Los términos que vamos manejando y ven que son diferentes, ¿no? si bien es cierto se relacionan, se relacionan, pero el concepto cambia, ¿no? El concepto va cambiando, pero siempre todo relacionado con lo que es la administración de los recursos humanos. La gestión viene a ser o implica, ¿no? al conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. ¿No? O sea, yo soy el gerente voy a gestionar, ¿no? ¿Para qué voy a gestionar? Para resolver o para desarrollar un producto, ¿no? O un proyecto que necesito llevar a cabo, ¿no? Dentro de mi organización. Entonces, todos esos trámites que tengo que hacer, yo como gerente, viene a ser la gestión, ¿no? La gestión para poder conseguir que un proyecto salga adelante, ¿no? O para poder resolver algún problema que pueda tener o no solamente problema, sino poder resolver alguna dificultad, ¿no? o como vuelvo a repetir, desarrollar un proyecto que me permita avanzar, ¿no? En lo que es la organización. Entonces, todo eso que hago viene a ser gestión, ¿no? Todos esos trámites que hago para poder llevar adelante lo que me estoy planificando viene a ser gestión, todo lo que utilizo. La gestión también es la dirección o la administración de una empresa o de un negocio, ¿no? Es la dirección. Ese viene a ser la gestión, o sea, lo que yo hago para llevar adelante, ¿no? Lo que me estoy proponiendo. La gestión implica coordinar, lógicamente, ¿no? Si yo quiero hacer algo, tengo que coordinarlo, o sea, solo no lo puedo hacer. Y también motivar a las personas para conseguir los objetivos en el nivel específico. Tengo que gestionar a mis recursos, ¿no? Tengo que gestionar a mi, no solamente a mis recursos humanos, sino que también a mis recursos materiales, ¿no? Tengo que organizarlos, tengo que tratar de que estén organizados de la manera en que yo necesito para que esto funcione, ¿no? O si no, también coordinar para tener o poder contar con los recursos que necesito para que, para poder conseguir lo que yo, lo que yo deseo, ¿no? Es gestión, hacer gestión, precisamente, es coordinar y motivar a las personas, porque yo puedo coordinar, puedo, puedo tener los recursos, ¿no? Puedo contar los recursos que necesito, todo eso, pero si las personas no están motivadas, no van a poder desarrollar lo que yo quisiera, ¿no? Lo que yo he coordinado prácticamente. Entonces, para que esto se dé, tengo que motivar también a las personas, para que lo que yo he coordinado pueda desarrollarse. Entonces, todo eso viene a ser la gestión. Y esto también está relacionado con las diligencias que uno tiene que hacer para poder conseguir un objetivo, ¿no? O algo que yo quisiera que se dé dentro de la organización. Entonces, eso es lo que es gestión, ¿no? Hay gestión, hay gerencia, gerente, que son términos que van apareciendo conforme vamos describiendo, ¿no? Algunos aspectos. Ahora, ¿qué cosa es gerencia, servicio y salud? Porque hemos hablado de gerencia en términos generales, ¿cierto? De lo que es gerencia. Pero cuando hablamos de gerencia en servicio de salud, ya nos estamos estamos siendo un poco más específicos, ¿no? Con servicios de salud y aparte, qué es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Y esto se define como la acción institucional que hace viable la optimización del uso de los recursos para el logro de los objetivos, ¿no? Anteriormente hablábamos de de gerencia de los servicios, ¿no? De gerenciar servicios. O sea, gerenciar recursos para obtener resultados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gerencia y servicio de salud, estamos hablando también de la optimización de esos recursos para poder lograr los objetivos, ¿no? Y esto precisamente requiere, ¿no? Estar permanentemente tomando decisiones. ¿No? Cuando nosotros queremos conseguir algo, tenemos que estar viendo qué recursos contamos y en base a los recursos con los que contamos, qué decisiones tomamos para poder desarrollar lo que queremos, ¿no? Porque ustedes saben que muchas veces no contamos con los recursos necesarios, ¿no? Entonces, en base a los recursos con los que contamos, tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? No tenemos todo, tenemos una parte, pero ¿qué hacemos, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a tomar, a estar tomando decisiones en forma permanente, en forma continua, teniendo en cuenta los recursos con los que contamos, que muchas veces vienen a ser escasos o no vienen a ser los que necesitamos, ¿no? Para poder desarrollar nuestras actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a la gerencia en servicios de salud, ¿no? Que están relacionados con los recursos precisamente enfocados a lo que que es el desarrollo de las atenciones prácticamente, ¿no? Ahora, existen diferentes teorías administrativas para que esto se dé, ¿no? Para que esto se dé, para que funcionen las organizaciones, a través del tiempo se han ido implementando diferentes teorías administrativas que han permitido que las organizaciones puedan, puedan funcionar o puedan administrar sus recursos para poder lograr los objetivos, ¿no? Una organización no funciona porque tiene que funcionar, lo que tiene que ser en base a alguien que dirija, ¿no? Y hemos visto, el que dirige es el que es gerente, ¿no? Y alguien que dirija, alguien que gestione, alguien que gerencie, ¿no? Alguien que administre sus recursos y para eso lógicamente han existido a través del tiempo diferentes teorías que han permitido la administración de los recursos con los que cuenta una organización, ¿no? Y aquí por ejemplo podemos ver algunas teorías administrativas que se han ido dando a través del tiempo, son muchísimas las teorías que existen ¿no? Pero acá vamos a ver algunas, ¿no? Algunas inclusive que persisten hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo como la, acá no está, pero la teoría burocrática, por ejemplo, ¿no? Muchos hablan de, es muy burocrático, dicen, ¿no? Tal institución es muy burocrática, ¿no? Requiere mucho trámite, requiere que uno deje un papel y demora mucho, ¿no? Porque sigue todo un proceso, pasa por diferentes oficinas, ¿no? Y dicen burocrático, ¿no? Y esta teoría burocrática existe muchísimos años atrás, ¿no? Es una de las primeras teorías administrativas inclusive que se plantearon, ¿no? Para el manejo de una organización. Pero así como esta, existen otras, por ejemplo, ¿no? La administración científica, la administración clásica, la administración humanística, la administración por objetivos, su nombre prácticamente lo dicen, ¿no? A qué se refiere cada una de estas teorías. La administración estratégica, la administración de calidad total, del conocimiento, la administración por proceso, ¿no? Son algunas de las teorías administrativas que han permitido el funcionamiento de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que era la administración, la administración científica, ¿no? En la cual se refiere prácticamente a la organización racional del trabajo, del trabajador, o sea, la redundancia, ¿no? Es una organización racional, o sea, de acuerdo a los recursos con los que se tiene y esta fue desarrollada por Frederick Taylor, ¿no? Miren, en el año 1900 hasta el año 1925 se mantuvo esto y precisamente lo que sostenía esta administración científica era este tipo de organización racional, ¿no? Del trabajo que se desarrollaba en una institución y aquí uno de los aspectos que se tenía por esta misma organización racional y el trabajo que se hacía de acuerdo a los recursos con los que se tiene, entonces uno de los principios importantes precisamente era el entrenamiento de los trabajadores, sabía que en las diferentes funciones, ¿no? Porque muchas veces no se contaba con todos los recursos necesarios, entonces había que entrenar a los trabajadores en la función que la organización quería que desarrolle el trabajador. por eso es que aquí dado esas múltiples funciones que desarrollaban, que hacían estudios sobre lo que era la fatiga humana, ¿no? Estos estudios precisamente iban a determinar realmente los resultados que traía este tipo de trabajo que desarrollaban, ¿no? Luego tenemos también en el año por ahí por esos años también de Henry Payol la administración clásica se instala, se instala ahora lo que era la administración clásica. En lo que la administración clásica es lo que hemos visto anteriormente lo que significa la administración, ¿no? Cuya funciones administrativas en la clásica era precisamente la planificación, la organización la dirección y el control, ¿no? Las cuatro etapas clásicas, ¿no? Que hasta ahora inclusive algunas organizaciones lo mantienen, ¿no? Planifican, organizan, dirigen y controlan, ¿no? Y esto es lo principal de esta administración, pero miren que desde el año 1900 funciona esto la clásica, ¿no? Y que muchas veces se mantiene hasta la actualidad. Luego la administración humanística, ¿no? La administración humanística tiene que ver principalmente con lo que se refiere a las relaciones humanas, ¿no? Se le da mucho énfasis a las relaciones humanas dentro de la organización. Se tiene en cuenta lo que se refiere a los aspectos emocionales, ¿no? en los trabajadores. Mucho se da énfasis a esta parte, ¿no? De que existan, que existan buenas relaciones, ¿no? Y esto fue implementado, ¿no? Esta teoría en las organizaciones por Elton Mayer y Kurt Lewin, ¿no? Esto ya después del año 1925, después de las teorías anteriores, ¿no? Hasta el año 1940. Entonces, esta fue otra teoría administrativa, la humanística, que también se implementó dentro de lo que son las organizaciones por esa época, ¿no? Y como dice acá, la adecuada satisfacción de las necesidades psicológicas y sociales del trabajador y condiciones de trabajo favorables, ¿no? Entonces, aquí se trataba de darle al trabajador las mejores condiciones de trabajo, pero en base a establecer relaciones humanas adecuadas, ¿no? Entonces, es otra de las teorías. Existen más todavía, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, tenemos la teoría de la administración por objetivos, ¿no? que es el establecimiento de metas acá, Como su nombre lo dice ahí. Entonces, estas organizaciones que implementaban este tipo de administración le planteaban metas, ¿no? Al inicio de cada periodo. Planteaban metas, planteaban objetivos, ¿no? Para poder desarrollar sus actividades, ¿no? O sea, ahí van dirigidas sus actividades por objetivos, ¿no? y daban énfasis en esto, ¿no? Y lógicamente, si se planteaban objetivos, también tenía que ver con los resultados que obtenían, ¿no? En base a los objetivos que se planteaban acá, ¿no? Entonces, esto se refiere a la administración por objetivos, ¿no? Organizaciones que se planteaban, ¿no? que trabajaban en base a eso. Luego está la administración estratégica, ¿no? En la administración estratégica, miren, ya aparece desde el año 1970, entre el 70 y el 80. Entonces, establece por lo que sostiene esta administración estratégica, mantiene una estrategia adecuada, flexible y entendida por todos los miembros de la organización, donde sus componentes principales, ya comenzamos a hablar ahí de la misión y de la visión, que es justo lo que vamos a trabajar a partir de la próxima semana. Cuando ya empecemos a ver lo que es administración estratégica, vamos a plantear lo que es misión, visión, el análisis externo, el análisis interno de la organización, ¿no? La selección de las estrategias en base a este análisis que se realiza, ¿no? Entonces, este es otro enfoque que se da y que se mantiene hasta la actualidad y que se considera una teoría muy importante en el desarrollo y en la planificación de las organizaciones. Luego está la administración de la calidad total. Acá sí hay dos aspectos, ¿no? Pero el principal o lo que sostiene esta teoría viene a ser precisamente la satisfacción del cliente, ¿no? Ofrecer servicios de calidad, ¿no? Atención de calidad con el único objetivo de satisfacer al cliente, ¿no? Esta es la otra teoría enfocada, ¿no? en la satisfacción del cliente. Luego está la administración del conocimiento, donde la base prácticamente es de que lo que produce la organización está en relación al conocimiento que tiene el trabajador sobre lo que desarrolla. ¿No? Si el trabajador no conoce sus funciones, lógicamente, no va a haber una buena producción. Pero si el trabajador conoce, ¿no? conoce, está capacitado en lo que desarrolla, lógicamente, la productividad va a ser mucho mejor, ¿no? O sea, la productividad está en relación con el conocimiento que tiene el trabajador, ¿no? Esto es lo que plantea esta teoría. Luego está la administración por procesos, ¿no? que es lo que la tendencia prácticamente que se sigue actualmente, ¿no? Donde precisamente las funciones que se desarrollan están expresadas en procesos, ¿no? Que tienen que realizarse para poder conseguir un objetivo, ¿no? Todo se desarrolla a través de procesos, ¿no? Donde ingresan recursos ingresan recursos a la organización y salen resultados, ¿no? Salen resultados y en ese intermedio lógicamente se desarrollan todas las actividades o todos los procesos que tengan que desarrollarse para poder conseguir resultados, ¿no? O sea, ingresan recursos y salen resultados, ¿no? Esa es la administración por procesos. Entonces, esas son algunas de las teorías que se han ido dando y que han ido evolucionando a través del tiempo y que han servido para que las organizaciones puedan desarrollar e ir avanzando, ¿no? Porque muchas de ellas han avanzado en base a estas teorías, ¿no? El proceso administrativo, Cuando hablamos de proceso administrativo nos estamos refiriendo precisamente a que tenemos que como mencionamos anteriormente, ¿no? Tenemos que desarrollar dentro de lo que es las actividades de una organización, tenemos que desarrollar procesos que nos permitan precisamente conseguir lo que nos estamos planteando. como dice ahí, leen ustedes, ¿no? Dice, el futuro no se descubre, pero sí se diseña, ¿no? O sea, no esperemos de que descubrir el futuro, o sea, conseguir algo en el futuro si es que no lo hemos diseñado, ¿no? Entonces, si nosotros queremos conseguir algo tenemos que planificarlo, tenemos que plantearlo y en base a ese a eso que nos estamos planteando tenemos que desarrollar las actividades, ¿no? Para poder conseguir el objetivo o las metas, ¿no? Que se están planificando. Ahora, ¿qué es el proceso administrativo? ¿A qué se refiere, no? Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración. Es el proceso, ¿no? Proceso administrativo se refiere. Son etapas, son fases. No es solamente, bueno, hacemos esto y nada más, ¿no? Sino que requiere el desarrollo de etapas, hay que seguir de etapas para poder conseguir algo que nos estamos planteando, ¿no? Y, lógicamente, estas etapas o estos procesos tienen que estar interrelacionados, forman un proceso integral, o sea, no pueden estar separados, ¿no? Todos los procesos que se dan en una organización tienen que estar interrelacionados. ya, o sea, no podemos manejar procesos en forma aislada. El proceso que plantea un cierto orden de sucesión de eventos o ideas que llevan a la consecución de un fin, ¿no? Ahí está, ¿no? Tiene que tener un orden. Todos estos procesos que se dan en una organización, aparte de que están interrelacionados, tienen que tener un orden. ¿no? Un orden, o sea, las ideas, lo que plantea uno tiene que tener este orden para poder conseguir el fin, ¿no? Que nos estamos planteando. Estas son las funciones administrativas, ¿no? Las cuatro etapas que mencionaba anteriormente. Planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿no? Cuando hablamos de planificar realmente es lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Tengo que planificar. Luego viene la organización, ¿no? ¿Para dónde voy? Hay que planificar, dirigir, ¿no? Cómo trabajo y el control, qué cosa he logrado, ¿no? Entonces, todo eso, como ustedes ven, es un... son procesos o etapas que siguen un orden. O sea, no es que primero va una, después va la otra, sino que siguen, siguen un orden para ir desarrollándolas en la misma forma, ¿no? Ahora, el proceso administrativo del cual estábamos hablando tiene dos fases, ¿no? Una que es la fase mecánica y otra que es la fase dinámica. En lo que se refiere a la fase mecánica comprende dos partes, ¿no? Uno que es la planeación o la planificación donde nos dice qué cosa hacer, ¿no? Cuando nosotros planificamos prácticamente estamos determinando qué vamos a hacer y luego la organización, organizarnos, ¿no? Cómo hacerlo, o sea, cómo hacer lo que hemos planificado. Esa es la fase mecánica. Ya lo que hacemos o muchas veces uno dice en el escritorio, ¿no? Planificamos y organizamos. Y dentro de lo que es la planeación establecemos definitivamente lo que es la misión, la visión, o sea, ¿para qué existe nuestra organización? ¿Hacia dónde queremos ir? La visión. ¿Qué objetivo nos estamos planteando? Y dentro de eso lógicamente tenemos que establecer valores, ¿no? A través de los cuales la organización se va a desempeñar. Una vez establecido los valores hay que plantear estrategias, cómo conseguimos los objetivos, ¿no? ¿Qué programas desarrollamos, con qué presupuesto contamos para poder conseguir esas metas, los objetivos, ¿no? Y cuáles son las políticas o los procedimientos que tenemos que desarrollar. Entonces, todo eso tenemos que planificar, todo eso tiene que estar bien determinado para poder desarrollar nuestra actividad. Eso es a lo que se refiere la planeación. Si no planificamos, prácticamente vamos a hacer nuestras actividades a como se nos presenten, ¿no? O sea, como vengan, mejor dicho, como se dice, ¿no? ¿Qué hago hoy día? Entonces, hoy día, ¿sabes qué? no tenemos un ecógrafo. Bueno, hay que ver la forma como lo compramos el ecógrafo, pero eso no lo hemos planificado, no lo hemos considerado, por lo pronto va a ser difícil poder conseguir eso, porque si no lo hemos planificado, pues no vamos a tener presupuesto para poder comprarlo. A que si lo hubiéramos planificado, sí está considerado dentro de la planificación. Luego viene la organización, ¿no? Donde organizamos de acuerdo a las áreas que queremos que funcionen en nuestra institución, ¿no? Ya está la departamentalización, la división de trabajo, la distribución de puestos, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, ¿no? El área administrativa, el área de planificación y presupuesto, recursos humanos, ¿no? Comienzo a dividir el trabajo entre todos los trabajadores con los que cuento, comienzo a dividir, comienzo a organizar mi institución para poder desarrollar las actividades que he planificado. Luego viene la fase dinámica, ¿no? La fase dinámica, ¿a qué se refiere? La fase dinámica ya viene en las otras dos partes, ¿no? Porque bien hemos visto que en el proceso administrativo habían cuatro. Y en la fase dinámica ya viene lo que es la dirección, ¿no? En la dirección ya prácticamente lo que se desarrolla es la integración de los recursos. Ya es la toma de decisiones, El que dirige tiene que tomar decisiones, integra los recursos con los que tiene, supervisa, motiva al personal, ¿no? Establece comunicación entre las diferentes áreas, ¿no? Y establece liderado, lógicamente, ¿no? Para poder desarrollar o gerenciar una organización tiene que haber liderado. Si no existe liderado prácticamente no va a haber una buena dirección o no va a haber una buena gerencia, ¿no? Después ya viene dentro de la fase dinámica viene el control, ¿no? Que es la... Ahí ya se fijan ya estándares, eso es para medir, ¿no? Para medir qué cosa es lo que hemos conseguido, ¿no? Hay que fijar estándares, hay que corregir, hay que retroalimentar, Si vemos que algo no está bien, bueno, retroalimentar para mejorar eso que no está bien, ¿no? Entonces el control nos sirve precisamente para eso, para evaluar, ¿no? Para evaluar qué hemos conseguido hasta el momento y corregir, ¿no? Corregir lo que no está bien, corregirlo para poder mejorar, ¿no? Entonces, esas son las etapas del proceso administrativo, ¿no? Tanto en la fase mecánica como en la dinámica. Las cuatro etapas del proceso están incluidas dentro de esas dos, dentro de esas dos fases, ¿no? Ahí está en la fase, ¿no? El proceso mecánico, estructural y la dinámica u operativa, ¿no? Como ustedes ven, la dinámica es la operativa, es la que dirige, la que controla, la que evalúa prácticamente, ¿no? La otra es mecánica, estructural, porque es la que va a llevar a planificar, a organizar los recursos. Y a lo otro pone en práctica ya, ¿no? La parte, la fase dinámica. Ahí está igual, ¿no? Lo que estábamos hablando, la división del trabajo, la organización, la departamentalización. La planeación, que es la primera etapa, la primera de las etapas, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Si no se planea, no hay rumbo fijo de la organización. Si no planificamos, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es algo importante que ustedes tienen que hacer cuando vayan ustedes a su establecimiento de salud, definitivamente tienen que planificar, porque si no, no van a hacer qué hacer, van a llegar a su establecimiento, se van a sentar y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? No van a saber qué hacer. Pero sin embargo, si planifican, ya después vamos a ver cómo se hace la planificación. Entonces, ustedes van a tener un plan que les va a permitir tener una dirección, ¿no? Hacia dónde van a ir. la organización también ya hemos visto, ¿no? Agrupar los recursos, ¿no? Coordinarlos, articularlos, ¿no? Para poder desarrollar lo que hemos planificado. Dice, una empresa no logrará sus objetivos si sus recursos no se manejan con base en una organización eficiente. o sea, si no organizamos nuestros recursos, si cada uno de los recursos va por su lado, no vamos a poder conseguir nuestros objetivos que nos hemos planteado. ¿no? Todos los recursos tienen que estar dirigidos hacia conseguir los objetivos, hacia esos tienen que estar dirigidos. Porque si cada uno de los recursos va por su lado, prácticamente es poco lo que se va a conseguir, ¿no? No se va a conseguir nada, prácticamente. Esa es la fase dinámica, ¿no? De dirección, ¿no? Que hemos visto anteriormente. La última parte es importante, la de control, donde se hace la evaluación, ¿no? La evaluación de lo que se ha realizado para poder hacer algunas correcciones, ¿no? Luego está la dirección, la otra etapa, que es la parte dinámica, donde los administradores tienen que dirigir prácticamente, ¿no? Y coordinar a los colaboradores de la empresa, ¿no? O sea, a los trabajadores para el equipo de la organización. Si uno deja a sus trabajadores, ¿no? A que desarrolle cada uno su actividad como pueda, entonces definitivamente poco es lo que se va a conseguir. Este es el que dirige, el que tiene efectividad, el que definitivamente coordinar, ¿no? Entre ellos lo que realmente se tiene que hacer y de la mejor manera. Y para eso tiene que haber un contacto cotidiano, ¿no? Hay unos gerentes, por ejemplo, que entran a su oficina y ya no se les ve, no se les ve hasta el próximo mes, ¿no? Entonces, este contacto con el trabajador, el gerente, tiene que ser en forma permanente, ¿no? y esto precisamente va a conseguir que los trabajadores sepan, ¿no? Sepan que todos están yendo hacia un solo sepren. Entonces, esa es la importancia de la dirección, ¿no? Del que dirige, que esté permanentemente en contacto con sus trabajadores. Y el control, lógicamente, es el seguimiento de las actividades, si no se hace un seguimiento a lo que los trabajadores realizan, definitivamente no sabemos, ¿no? A veces nos encerramos en nuestra oficina y cada oficina hace lo que puede. Y cuando el gerente va y pide una evaluación a los tres meses, seis meses, recién se da cuenta de que definitivamente no se ha avanzado en la dirección en que se quería, ¿no? Pero después que ha pasado seis meses, ¿no? O sea, se pierde tiempo, ¿no? Para poder hacer las correcciones. Y cuando se tratan de hacer correcciones, ya, pues, ha pasado, ha pasado tiempo que no, a veces no se puede recuperar, ¿no? Entonces, cuando uno hace un buen control permanente, entonces, asegura el cumplimiento de las metas, ¿no? Porque uno ya sabe cómo va desarrollando sus actividades y que las actividades están dirigidas a poder conseguir las metas, ¿no? Ya vamos a terminar, por si acaso, no se me duerman. Características del proceso administrativo. ¿Cuáles son las características de este proceso que hemos visto? No el proceso que comprende las cuatro etapas, ¿no? Planificación, organización, dirección y control. ¿Cuáles son las características de este proceso precisamente que hemos estado viendo? Uno, secuencialidad y orden lógico. Tiene que tener ese orden, miren, ¿no? Que ustedes observan ahí, como les decía anteriormente, no podemos primero organizar y después planificar. O no podemos evaluar si es que no hemos planificado. ¿Qué vamos a evaluar si no hemos planificado? Entonces, tiene que seguir este orden lógico, tiene que seguir. Luego tiene que ser integral. La integralidad es importante, ¿no? Donde participen precisamente las cuatro etapas, ¿no? No podemos hablar, por ejemplo, de planificación, dirección, organización y no hacer un control. Porque si no hacemos un control, no sabemos qué cosa hemos conseguido. Entonces, otra característica es eso, ¿no? La integralidad, donde tienen que participar los diferentes componentes de lo que es el proceso, ¿no? Sistémico, ¿no? Sistémico, que todo esté articulado. La planeación con la organización, con la dirección y con el control. Todo tiene que estar articulado. No puede estar separado, es sistémico, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto importante. Sistémico, cíclico, ¿no? O sea, desarrollar las actividades, evaluar, precisamente, para poder retomar, ¿no? O corregir lo que no está bien y poder seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando de acuerdo a las correcciones que se han realizado, ¿no? Carácter cíclico. No porque algo está mal, ya bueno, dañar todo, ¿no? Sino tratar de corregir y de que esto continúe, ¿no? Se continúe desarrollando. Simultaneidad también, ¿no? Desarrollarlos en el mismo momento, ¿no? En las diferentes áreas, desarrollar las actividades. O sea, no voy a esperar que terminar precisamente en una área, una actividad para después empezar otra actividad en otra área, ¿no? Sino que todo tiene que ser simultáneo. Todo tiene que desarrollarse al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, no en forma aislada, no debe desarrollarse así. O sea, no esperar terminar una cosa para empezar otra. Y los principios del proceso administrativo, porque también tiene sus principios, es la flexibilidad. ¿En qué consiste la flexibilidad? En la capacidad de adaptarse al cambio y a las situaciones imprevistas. ¿No te saben que dentro de una organización definitivamente se dan cambios? Nada es fijo. ¿No? Nada es fijo. Y a veces hay situaciones que se dan que nos llevan precisamente a desarrollar cambios, ¿no? Entonces, el trabajador tiene que ser, tiene que estar preparado precisamente para esos cambios. Y eso se refiere a la flexibilidad. Algunos dicen, no, 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 este, nada de cambios, ¿no? Tú hay que seguir trabajando igual, ¿no? Porque la organización o el momento lo requieren, Que se desarrollen esos cambios. Entonces, tiene que ser, tiene que ser flexible prácticamente. La factibilidad también, ¿no? La factibilidad que se refiere que lo que se planea debe ser, debe ser realizable, ¿no? A veces, dentro de lo que planificamos, que es una de las etapas del proceso, planificamos cosas que no se pueden, que no vamos a poder desarrollar, ¿no? Entonces, si no vamos a poder desarrollar, mejor no la consideremos dentro de la planificación. Debemos tener actividades consideradas, pero que son realizables, que se puedan hacer. Si no, mejor no las incluyamos, ¿no? objetividad también y cuantificación, ¿no? Establece la necesidad de utilizar datos objetivos, datos estadísticos que me permitan medir, ¿no? Que me permitan medir. Porque si no, si no tengo esa información, esos datos que son objetivos, va a ser bien difícil poder cuantificar, va a ser difícil poder medir, de repente los resultados que yo quiero evaluar. Y ya para ir terminando, la unidad, ¿no? Dentro de lo que es el proceso, tiene que existir esta parte, ¿no? de la unidad, donde todos los planes de la empresa deben integrarse o articularse al plan general. O sea, no puede ser desde Recursos Humanos tenga un plan, que la administración tenga otro plan, que los servicios de salud tengan otro plan, ¿no? Y al final cada uno tiene un plan diferente, sino que todos los planes tienen que poderse integrar, hacer un solo plan finalmente, ¿no? un solo plan que tenga los mismos objetivos y las mismas metas. Entonces, no podemos establecer planes diferentes, no por cada área, sino que todos tienen que estar dirigidos al plan general de la organización. y por último, en lo que se refiere a la calidad, lógicamente dentro de lo que es el proceso administrativo, porque el proceso administrativo en salud ya hemos visto, ¿no? las etapas que comprende, cómo debe desarrollarse, ¿no? las características de cada uno de ellos, pero una de las cosas importantes viene a ser la calidad. Todo esto debe estar encerrado dentro de lo que es el término calidad. ¿Y por qué? Porque la calidad va a permitir lograr la satisfacción de una necesidad eficientemente con máximo aprovechamiento de los recursos. ¿No? ¿Y quién se va a ver beneficiado con todo esto? ¿No? Con este aprovechamiento de los recursos, con este máximo aprovechamiento de los recursos, lógicamente los usuarios, ¿no? La gente que demanda lo que es los la atención de los servicios de salud, ¿no? Servicios con calidad realmente. Entonces, todo esto que hemos podido ver el día de hoy precisamente está relacionado con lo que se refiere a gestión, ¿no? Y son aspectos que hay que tener en cuenta para poder para poder desarrollar la planificación. Una vez que tengamos nuestro plan, nuestro plan que es lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana. Entonces, ese plan que hemos desarrollado, una vez que hemos planificado, tenemos que organizar nuestros recursos, ¿no? ya tenemos que dirigir de ahí, ¿no? Ese plan ya tenemos que desarrollarlo, ¿ya? Y para eso tenemos que precisamente hacer lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? evidenciar, gestionar, administrar, ¿no? Y todo en el orden en que hemos desarrollado el día de hoy. Muy bien, jóvenes, yo sé que es tedioso este tema, es largo el tema, pero es importante porque les va a permitir a ustedes tener una idea de lo que significa realmente experiencia en salud y les va a ayudar mucho, ¿no? Cuando ustedes desarrollen esta actividad a nivel de esos establecimientos donde van a precisamente a iniciar, a iniciarse como profesionales, ¿no? Porque ustedes dirán, yo soy médico, no voy a planificar, sí van a planificar todas sus actividades que ustedes hagan, inclusive cuando estén en los hospitales, ¿no? Dicen, no, yo voy a hacer mi residencia, es cierto, van a hacer su residencia, pero cuando van a trabajar en un hospital y si trabajan en un hospital tienen que administrar sus actividades, o sea, todo van a administrar ustedes, para eso tienen que tener idea de estos conceptos, ¿no? Que se manejan realmente. Muy bien, jóvenes, hasta aquí entonces la parte de teoría del tema relacionado con gestión en salud. Si hubiera alguna pregunta, ¿no? ¿Ninguna? Muy bien, yo sé, yo les entiendo que esto